La Iglesia de la Iglesia Resuelve constituir una comisión que sumó a otros vecinos de la localidad para organizar una entidad recreativa que permitiera participar a más personas del pueblo para que muchos que tenían potencial para jugar al fútbol y no lo podían hacer lo pudiesen practicar. De esa reunión nace el Club Esportivo Belgrano hace 74 años con el fin de prosperar en el deporte según reza su acta fundacional. 74 años de los colores celestes y blancos, 74 años de una institución que creció gracias a los sueños, los esfuerzos, la capacidad y la constancia de muchas personas que trabajaron para constituirla, proyectarla, aquellos que entregaron el alma por el Club Belgrano y hoy habitan en las estrellas. 74 años de una institución con los de hoy, que siguen soñando y proyectando, consolidándola en una permanente construcción y evolución. Hoy, una vez más los belgranenses nos reunimos para conmemorar y revalorizar el pasado porque el pasado sienta los cimientos del presente, pero también lo hacemos para poner valor al desafiante futuro. Hoy, comenzamos a transitar los 75 años de esta querida y gran institución, el Centro Juvenil Esportivo Belgrano. Un año que será de festejos y eventos, tratando de cumplir con los objetivos que se vayan proponiendo. Hoy, una vez más, nos unimos los belgranenses con una meta, conmemorar los 75 años del Club Esportivo Belgrano. Para referirse a este acontecimiento, nos dirige sus palabras el presidente del club, el señor Rubén Bianco. Hola, buenas noches a todos. Queremos agradecer la presencia del Intendente Martín Guzmán, de todas las autoridades presentes, a todos los directivos, ex-directivos de la institución, todo el público en general. Queremos agradecer también a todos los profesores que se han hecho presentes, que han estado dispuestos de participar. A los chicos, a los chicos que también van a participar de las distintas disciplinas, a todo el público en general. Hoy nos cita los 74 años, el cumpleaños de los números 74 de la institución. Y creo que empezando a caminar hacia los 75 años. Se ha venido trabajando, mucha gente, de hace un tiempo, para poder formar una comisión de festejos, para tratar de celebrar lo mejor posible los 75 años, celebrar los 75 años de la institución. Así que agradecer también a la comisión de festejos, que la verdad que desde que se empezó a trabajar hasta hoy... Gracias. ...conmemorar estos 75 años. Y una vez más, se forma una comisión para conseguir un objetivo, que es festejar el aniversario del Club Esportivo Belgrano. Para ello, vamos a escuchar las palabras del señor Presidente de la Comisión de Festejos, el señor Sergio Juárez. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo también quiero agradecer la presencia de las distintas autoridades de las instituciones del pueblo, gracias al señor Intendente, el profesor Martin Guzmán. Bueno, obviamente que acá lo que nos trae es el aniversario número 74 de la fundación de nuestro club. Haciendo un repaso de la historia, tenemos que hablar de los esfuerzos, de los sueños, también de la constancia y la perseverancia de muchas de las personas, como las que tengo aquí al frente, que pusieron todo de sí para formar, para proyectar y para consolidar una institución como la nuestra. Desde sus inicios, siempre hubo actividades que se fueron realizando de manera innovadora que hicieron que esta institución tuviese un crecimiento siempre constante. En ese sentido, yo recuerdo haber leído en el libro Experiencia Celeste que una de las primeras cosas que se hicieron como novedosa tanto en el pueblo como en la región fueron la cancha de básquet y la pista de baile y luego la pileta de natación. Todo esto siempre se logró con mucho potencial humano que le puso el hombro en todo momento. No es algo que se hizo de la noche a la mañana. Obviamente que hubo muchas adversidades, pero bueno, aquellos misionarios no se desenfocaron de lo que era el objetivo de esta institución. Por lo tanto, esta historia que se fue armando con el paso del tiempo es una propiedad colectiva de todos los que integramos esta institución. Entonces, lo que yo le quiero decir a cada uno de los presentes aquí es que todos somos historias dentro de este club y son historias que merecen ser contadas, merecen ser escritas para que eso favore en la eternidad. Entonces, con buen atino, parte de los dirigentes del club también por parte de dirigentes de la puntual del club esporteo de grano se convocó a la formación de una comisión de festejos. Entonces, hoy esta comisión tiene que asumir ese rol de los grandes luchadores, soñadores que hemos tenido en la historia de nuestro club. Por eso, bueno, queremos y creemos que está un poco a la altura de lo que es la historia de nuestro club. Con estos festejos, nosotros como objetivo también tenemos que mostrarle a las nuevas generaciones que lo aprecien y lo valoren todo el esfuerzo que fueron realizando las personas que tuvieron antes que nosotros. Entonces, queremos conmemorar, rememorar y dejar presente que todo lo que se hizo en todos estos años de vida institucional se siga haciendo a través de las nuevas generaciones. Entonces, es aquí donde yo les presento la grilla de actividades para que vayamos viendo un poco lo que hemos preparado. Con respecto a esto, el primer evento que vamos a enmarcar dentro de las actividades camino a los 75 años es la cena tradicional del Día de la Madre. Luego viene un campeonato de fútbol infantil. Vamos a lanzar también un concurso de la canción del club. Un encuentro de patín se va a realizar en el mes de diciembre. Luego un encuentro de natación. Vamos a hacer también el lanzamiento de la rifa de los 75 años del club. Se va a realizar un desfile de deportistas. Un desfile de moda. Realizaremos también una muestra fotográfica. Una clínica de fútbol. Un mural de mosaitismo. Estamos buscando el lugar donde hacerlo todo ahí. Bueno, una misa por los directivos y socios fallecidos. Vamos a realizar la revista de los 75 aniversarios. Tenemos un banderazo y una caravana que eso seguramente lo vamos a estar realizando desde el primer lugar donde se fundó nuestro club. Luego vamos a realizar un evento de un festival al aire libre. Vamos a tener funciones de teatro en nuestro club. Unas tardes de maratón de cine. Taller de barbilete. Clínica de básquet. Vamos también a hacer lo que es un cofre de los recuerdos y los sueños. Y por último, el evento central que va a constar de un almuerzo. Creemos que va a ser en la fecha del 11 de octubre del próximo año. Así que bueno, estas son un poco las actividades que tenemos planificadas para esto. También les vamos a presentar aquí lo que es para las redes sociales poder identificar cada uno de los eventos lo que vendría a ser el hashtag oficial que es primeros 75 años. y a su vez también queremos que todas las personas participen y el que tenga algún tipo de ilustración, fotografía, anécdota que nos quiera contar también lo va a poder realizar contactándonos a cualquiera de los integrantes de la comisión de festejo, pero también a través de la página de Mutual Esportivo Belgrano va a haber un banner donde están los datos, donde se puede compartir también esta información. porque bueno, en cierta manera nosotros estamos orgullosos de lo que es nuestra historia y queremos que eso quede grabado y quede plasmado para la eternidad. Así que bueno, es todo un poco lo que tenemos para mencionar. Y bueno, como para cerrar, de mi parte me gustaría, entre comillas, dejar un mensaje donde hoy, en una jerga actualizada, se podría decir que esto es Belgrano, pero esto lo podemos utilizar y se aplicaría para referenciar a lo que son las costumbres y las cualidades de esta institución. Donde esta institución siempre ha sido y lo seguirá siendo un albergue deportivo, social y cultural de muchas personas, principalmente los jóvenes. Entonces, todos los que pasan por acá en algún punto de ser dirigentes, hinchas, simpatizantes, dejan su legado y esto se va transmitiendo a través de los años de generación en generación. Entonces, cada minuto que pasemos en esta institución debemos pensar en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.